Vecinos de la comunidad del fraccionamiento de Casas Cuma en Atotonilco de Tula se reunieron a las afueras de la presidencia este martes 2 de agosto para manifestar su inconformidad debido al corte de energía eléctrica en el pozo que abastece de agua al fraccionamiento. Alrededor de 100 personas pidieron se les diera una solución permanente. Aseguran que constantemente son desconectados y reconectados, lo que los deja asimil vital líquido. El presidente municipal se reunió con la comitiva en donde se comentó que existe ante Profeco un amparo que impide que CFE realice los cortes de energía. Los manifestantes se trasladaron a las oficinas de CFE en Tula, bloqueando el ingreso y salida hasta que se llegue a un acuerdo. A la reunión ingresaron cuatro representantes de la población, dos de presidencia y dos de gobernación. Esta reunión duró varias horas. CFE pide se pague el 25% de la deuda para realizar la reconexión, a lo que presidencia comenta que no existen los fondos para realizar dicho pago. Se propuso que se realice el pago mensual, que se ha venido realizando que es de aproximadamente 700 mil pesos para beneficios de Casas Cuma. Pero esto perjudicaría a las comunidades aledañas, pues se verían en el incumplimiento de su pago, lo que conllevaría a que se les retire el servicio de electricidad. Los manifestantes argumentaron que lo único que les importa es su sección Casas Cuma y que no se desistirán de los bloqueos y manifestaciones hasta que vean que su problema será solucionado. Ante esta situación, no se ha podido llegar a un acuerdo en la que todas las partes salgan beneficiadas y los empleados que se encuentran dentro del edificio de CFE no se han podido retirar del lugar. Pues ahorita desde el día de ayer a las, más o menos a las 3 de la tarde, nos llegó Comisión Federal de Electricidad y se llevó lo que es el transformador de lo que es Casas. Este, y nos, pues ya el día de ayer nos juntamos con los vecinos a las 8 de la noche para llegar a un acuerdo para ver qué es lo que proseguía.